¿Por qué huamanga te sangres tanto? ¿Por qué perdiste tanto llanto? ¿Por qué perdiste tanto llanto estás pagando con tantas fuertes injusticias? Miran mis ojos, despavorimos, tu Dios hogar es el lugar De un día a otro día no te encuentro, ya quedando con tu amante ¿Por qué perdiste tanto llanto? 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 ¿Es solo llanto? ¿Por qué perdiste tanto llanto? ¿Por qué perdiste tanto llanto? ¿Por qué perdiste tanto llanto? ¡Suscríbete al canal! ¡Jarís!